Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de un libro que sé que te va a gustar. He hecho fotos desde siempre. Me regalaron una cámara en la primera comunión y en casa siempre ha habido cámara y fotos siempre. Luego profesionalmente ya, pues no sé, cuando yo tendría, no sé, en qué año. Sicilia es mi fotolibro y en astronomía es hoy, por ejemplo. Hoy es solsticio de invierno y luna llena. Son cuando tres planetas se alinean perpendicularmente y se tapan los unos a los otros. Ha habido ausencias importantes y en eso me baso. Las ausencias han hecho, de alguna manera, cambiar mi manera de mirar y lo que he tratado es de expresarme a través de imágenes con mi, no sé si una nueva mirada es mucho llamar, pero bueno, digamos con una mirada diferente. No creo que haya un público, o sea, puede ser un público muy amplio. Es verdad que utilizo un lenguaje gráfico en el que, por ejemplo, en Badajoz donde estamos y tal no es muy habitual moverse, pero yo creo que puedo llegar a cualquiera. Cualquiera se puede enfadar o divertirse conmigo. Tengo muchas ganas de que pase esto para poder dedicarme ya a otros proyectos. Este señor que habéis estado escuchando se llama Paco Pimienta y es un pedazo de fotógrafo. Paco es el creador de este pedazo de libro que se llama Sicilia. Y yo llevaba detrás de este libro un montón de tiempo, ya que los muros de mis amigos fotógrafos de Facebook hablaban de lo bueno que es este libro y de lo bueno que es Paco Pimienta a la hora de fotografiar. He leído a gente que sabe un puñado acerca de fotolibros hablar bien de este libro. He visto vídeos de Paco Pimienta, de sus fotos, de una entrevista en Instagram que la vi en YouTube, de sus intercambiadores de fotos, por decirlo de alguna forma, en sus Minimal Stories. Abajo en la descripción tenéis lo que significa Minimal Stories. Y este mes de marzo me prometí que Sicilia iba a estar conmigo y Equilicua aquí está y bajo el nombre de Miguel Itor, el Menda Lerenda. Menda Lerenda Menda Lerenda Menda Lerenda Hay 12.000 santos kilómetros entre la casa de Paco y la mía aquí en Hong Kong, pero el paquete llega rápido, todo hay que decirlo. Llega muy bien envuelto en un papel acartonado dentro de una caja que evita cualquier golpe que pueda fastidiar el contenido. El papel acartonado, en mi caso, está impreso con una de las réplicas de las fotos del libro de unos girasoles. Pero no te imagines unos girasoles super amarillos, blanco y negro, pero blanco y negro japonés. Eso en el que el blanco es blanco y el negro es negro. No hay lugar a medias tintas en las fotos de Paco. Un contraste japonés que te va a enamorar. Dentro de la caja también encontramos un panfleto del funcionamiento de las Minimal Stories, que como te he comentado hace un rato, te dejo en la descripción lo que significa. Y es un papel reciclado doblado en cuatro que te explica, como te he dicho, el funcionamiento de estas Minimal Stories. En el reverso tenemos unas fotos de cinco grullas volando. También dentro de la caja podemos encontrar un marca páginas con el logo de Sicigia. Y en el reverso hay una de las fotos del libro, que son, en este caso, tres calaveras. También está grabado el logo de Paco Pimienta, PKP. Un papel negro también de alto contraste, tamaño B5. Un circo arrancado rápido, sin contemplaciones, de cuaderno de muelles de espiral, en el cual podemos encontrar un retrato de Paco fumándose un cigarrillo y aguantando el humo en la boca para ser inhalado por la nariz. En la otra fotografía, en el reverso, tenemos una fotografía de un circo. Zoltar. En el paquete también encontramos un sobre negro, con una tarjeta de visita del señor Paco Pimienta, con un folleto tamaño paquete de tabaco y grosor librillo para liar tabaco a granel. Y otro desplegable, más pequeño, con una poesía y una petición de Paco. Ojalá el azar me lleve a Hong Kong. Hoy he recibido una clase magistral de cómo se ha de hacer primero un libro y segundo de cómo enviarlo. Desde que vas abriendo el paquete con tanto folleto, marcapáginas, mensajes, citas, no paras de leer, mirar, observar, aprender y admirar, entre otras cosas. Tantas pequeñeces tan grandes que hacen de un entretenimiento primero y unos amplios consejos después. ¿Aún no has abierto el libro puesto que está leyendo estos folletos y desplegables? Pero lo tocas. Vaya si lo tocas. Bueno, creo que el verbo es palpar, porque te agudiza tu sentido del tacto. El libro no es grande en tamaño, pero sí en contenido. Tocho de grosor, como puedes ver, y enorme en fotografías. Oscuro penumbra. De contrastes a la japonesa, como te he dicho, donde el blanco es blanco y el negro es negro. No hay lugar para medias tintas, ni tonos entre medias. Pero déjame, antes de que te hable del libro, comentarte qué hay en esos folletos. Este librillo, tamaño paquete de tabaco y grosor, librillo de papel para fumar tabaco, empieza así. Quien me siga, andará entre tinieblas. Una cita de August Strindberg. En astronomía, es la situación en la que tres objetos celestes o más están alineados. En el caso de un planeta, es el momento de la conjunción y de la oposición planetaria. Y sigue, tres años, tres pérdidas. Tres golpes certeros directos al corazón que cambia mi concepción del mundo y su relación con el universo. En tres años, el pobre de Paco tuvo tres pérdidas muy importantes. Sicilia, versa sobre la mutación de la percepción que sufre el fotógrafo y por ende la persona ante la poderosa ausencia y que remediablemente conducen a un viaje al fin de la noche. En principio, con destino incierto, donde acaba por revelarse la existencia de la mano invisible que dirige mis pasos por el camino lleno de abrojos. Y hay muchísimos más puntos que me gustaría que lo descubrieses por ti mismo. Pero créeme, que te va a encantar leerlos y meterte en lo que quiere decir Paco. En el panfleto este plegable tenemos otro poema que se llame Que grite cada hombre. Que no te voy a contar nada, sino que voy a esperar a que me lo cuentes tú una vez que adquieras el libro de Paco. La introducción del libro Sicilia está escrita por el señor que escribe como los ángeles, el señor Felipe Zapico Alonso. Y empieza de esta forma, que me ha hecho mucha gracia. Si vas a disparar sin estar preparado para el martirio, mejor que te quedes mirando el televisor de cualquier motel de la carretera. Este Felipe sabe lo que escribe. Y termina diciendo, alma quebrada, lamento borroso y difuminado, anochecer teñido de madrugadas inhóspitas, ausencias, ausencias, ausencias y más ausencias, dinamita como sobremesa, trinos de aves ocultas, maurilos. Desolación en la UHF, en la divisoria de los días. Una introducción acorde a este pedazo del libro que se llama Sicilia de Paco Pimienta. ¿Y cuál es mi opinión acerca de este libro? Pues te voy a decir, si quieres aprender fotografía, haz muchas fotografías. Mira muchas fotografías, consume muchas fotografías y compra muchas fotografías y libros de fotografías. No hay otra forma, amigo. Aprender a fotografiar en cierto modo, y si me lo permites, es como aprender a torear. No hay torero que aprenda a torear desde la barrera, sino que algunas clases prácticas hay que tener, ¿no? Están las charlas con otros toreros, el asistir a otras corridas, pues lo mismo en las fotografías. Fotografías, ten tus clases prácticas, tus clases teóricas y algún que otro taller. Pues el libro de Paco equivale a cinco talleres, equivale a quinto de fotografía. Si quieres ser torero, ponte a torear. Y si quieres ser fotógrafo, ponte a fotografiar y a comprar fotografía. Me gusta mucho decir esto que te voy a decir ahora mismo, y lo he dicho en varias ocasiones, que de entre todas las artes parece ser que la fotografía es el que menos tiempo se necesita. Me imagino el tiempo que se debe pasar para poder torear un toro de 600 kilos. O para ser un violinista o un futbolista, horas, horas y horas de práctica y de entrenamiento. Pero sin embargo, para ser fotógrafo, nada más que te has de comprar una cámara y tachán, ya eres fotógrafo. Por los cojones. Cuanto más fotografías haces, más te das cuenta de lo que te hace falta para llegar a contar aquello que quieres comunicar con tus fotografías. Y por eso está muy bien el observar, el mirar libros como el que nos ha creado el señor Paco, para darte cuenta de cómo comunicar lo que quieres comunicar. Me viene a la mente tres frases de la señora Susan Sontag del libro sobre la fotografía. Y dice, coleccionar fotografías es coleccionar mundo. Las fotografías también es un objeto ligero y fácil de transportar, que se puede acumular y almacenar fácilmente. La segunda frase dice, fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación determinada que parece conocimiento y por lo tanto poder. Y la tercera dice, el libro fue el modo más influyente de ordenar y por lo tanto de reducir fotografías, garantizando así su longevidad. ¿Por qué te cuento esto? Porque si quieres ser fotógrafo, tienes que coleccionar fotografías, hacer muchísimas fotografías y comprar libros de fotografía. Y ahora voy a ir al grano. ¿Cuál es mi opinión acerca del libro? En el libro vas a ver perros, insectos buscando el calor de la luz de una farola, senderos que llegan a las tinieblas, ramas, gatos que talumbran, grillos que no cantan, caballos que huyen, terror en las personas, chuchos, ropa interior, que mi pueblo, ojo, se llama bragas, retratos, murciélagos, sangre negra, hasta incluso un sillón que va al agua. Un collar de tiritas, culos de chicas, y eso ya empieza a ir gustando. Gastramiento en esculturas, maniquís atropellados, niñas saltando, una cabra cornuda, unos brazos velludos. Hay señoras y señores, autorretratos algunos, curas los justos, rabos de torero, nidos de cigüeña, campanarios, cuervos a lo fucase. Hay hasta miedo, locura y religión, mascotas muertas y niños que no están, accidentes, minusválidos, tortugas, calaveras y hasta gafas sin cristal. Señoras, y ya lo he dicho dos veces, víboras, vírgenes, más de un par, de un par de tetas, llantos y pasando por el aro, un tigre que arde, y pasado por la piedra, una perra, dijo el perro. Flores, tatuajes, grafitis, un pulpo, cable sin tensar, pero con tensión, un rebaño de ovojos blancos, ahora va si lo entiendes, golpes, modas, la reina de corazones, y hasta el jean, y el jean. La colección de Aníbal Lecter, el perrito piloto, coño, hay hasta chochos. Teatros de hoy en día, teatros en ruinas, bravos peleadores, Batman por los suelos, cigarros perfumados, Hitler suicidado, cerdo degollado, forcado abandonado, si no sabes torear, ¿pa qué te metes? Gente protestando, perícol, piscinas, días de caza, noches en casa, viejas fumando, pisos esqueletos, camas de reyes, mendigos, gorilas, pechos descubiertos, fuego negro, elefantes, sitio vivos. La polla de Disney, también Mickey Mouse, las tetas de Minnie, la polla de un caballo, nazarenos, escaleros, y hasta guildos, que alguna se ha comido. Castillos, el motel de psicosis, la luna llena, la mierda toda, coches achatarraos, el avión de la guardia civil, el sueño americano, el patito feo de mayor, que ya está guapo. Telas de araña, pibones, osos amorosos, el trío calavera, la moto que siempre quise y la cara que nunca querré, dientes muchos, postizos todos, un torero acojonado, el retorno del Jedi y en una cesta un jamón de Badajoz. Puñetazos de enanos, tocamientos de mujer, perro embobado y besos a tu tiplén. Si quieres saber un poquito más acerca de este libro, mira abajo en la descripción y en los comentarios que tienes el enlace directo a la página web del señor Paco Pimienta. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar de nuevo aquí. En este, mi canal de fotografía, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y ya sabes lo que te voy a decir. Chch, a darle duro.